El ruido de un tren me despierta Fueron dos horas y media las que dormí Y me desayuno un cigarro Y el espejo me dice Estás más flaco que nunca Mi cuarto son caos de objetos Nada en su lugar Hace mes me cortaron el teléfono Y esta tele blanco y negro no quiere funcionar Y tu futuro risueña a un costado Aunque parezca cursi me provoca una lágrima Mi perro que era mi único amigo Y se busca otro amor Y sigo aquí Tan solo como un rubio En Harley Estoy libre Y no me sirve ¿Para qué quiere la libertad? En la luna un tigre No me sirve He compartido mi calma cien veces Y quiero irme ¿Qué me pasa? ¿A dónde vivo desde que no estás? Ya no le llamo casa Que la noche y todo es silencio Queda sin nadie en la calle 33 Esta noche Esta noche que encenderon una vela Por no pagarme cortaron la luz Y puede colmo la señora Me avísame aquí le eres tan moral Y sigo aquí Tan solo como un hippie En Siberia Estoy libre Y no me sirve ¿Para qué quiere la libertad? En la luna un tigre No me sirve He compartido mi calma cien veces Y quiero irme ¿Qué me pasa? ¿A dónde vivo desde que no estás? Ya no le llamo casa Y soy libre Y no me sirve ¿Para qué quiere la libertad? En la luna un tigre No me sirve He compartido mi calma cien veces Y quiero irme ¿Qué me pasa? ¿A dónde vivo desde que no estás? Que no le llamo casa Gracias por ver el video